Difícil es ya continuar así Esta timidez ya no cambia en mí Quisiera perder el miedo de hablar Yo siempre te amé, te debo confesar Pero de tristeza cuando tú te escondes Me llevan las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura eres mi obsesión Yo te amo, no lo puedo ya esconder Doy mi vida por un beso porque vivas junto a mí Yo te amo, no lo puedo ya esconder Cada día, cada noche necesito de tu piel Yo te amo, no lo puedo ya esconder Doy mi vida por un beso porque vivas junto a mí Doy mi vida por un beso porque vivas junto a mí Yo te amo, no lo puedo ya esconder Doy mi vida por un beso porque vivas junto a mí Yo te amo, no lo puedo ya esconder Yo te amo, no lo puedo ya esconder Yo te amo, no lo puedo ya esconder